¿Quién fue el enterao que te dijo que para comer sano tenías que comer arroz y pollo y verduritas y cosas de esas? Eso es mentira collina. Si te quedas te voy a enseñar a hacer una lasaña en versión sana y si me haces caso te va a quedar muy muy buena. ¡Buah! Madre mía. Esto no es normal, ¿eh? No es normal lo bueno que está esto. Bueno, lo primero que necesitas es el sueño de todo hombre. Un trío, pero de verduras en este caso. Cepolla, zanahoria y apio. Lo cocinas un rato y le pones ajo. Una de las claves está aquí. Usar un buen tomate. Yo usé este, que no me han pagado, pero deberían, la verdad. Le pones un chorrito de agua y esto mételo para adentro. No vaya a ser que se corte después el de la basura. Mira a ver. Ahora le pones carne picada. ¿A dónde vas tú? Que yo levanto más que tú. Flipao. Estoy más magro que tú, anda. Le pones sal, pimienta. A mí me gusta ponerle un poquito de pimentón. Y la otra clave es que lo dejes cocinar aquí a fuego lento hasta que se reduzca el caldo. Ahora para la bechamel culo pones leche de mípalo, maicena. Lo mezclas con las maniñas y lo mezclas a fuego medio hasta que se quede con la textura esa que te encanta. Luego le pones sal, pimienta y nuez mosqueada. Y ahora montar la lasaña. Le pones un poquito de winga, placas de lasaña, boloñesa, más winga. Y le pones este queso. Sí, es sano. Lo dice el propio nombre. Parmesano. Revites el proceso de winga, bechamel winga y esas cosas. Te lo llevas al horno durante 19 minutos. Absolutamente grado. Y con esta receta te da como para comer cuatro veces. Así que hazla, venga, no se apago.